La Guacana Nightclub Tracy Seguimos marcando el terreno Con buenos eventos Sábado 3 de noviembre Sigue la fiesta con Jesús Mendoza Los billetes son escasos Jesús Mendoza El grupo Campirano Yo te ofrezco lo más bello Actúa y tambora La encantadora banda Toro Seguimos marcando el terreno La Guacana Nightclub Tracy ¡Siii!